Acción despierta La acción despierta es el aspecto exterior de la siguiente fase de la evolución de la conciencia en nuestro planeta. Cuanto más nos acercamos al final de nuestra presente etapa evolutiva, más disfuncional se vuelve el ego, del mismo modo que una oruga se vuelve disfuncional justo antes de transformarse en mariposa. Pero la nueva conciencia está surgiendo mientras la vieja se disuelve. Estamos en medio de un acontecimiento trascendental en la evolución de la conciencia humana, pero no hablarán de ello en el telediario. En nuestro planeta, y puede que al mismo tiempo en muchas partes de nuestra galaxia y más allá, la conciencia está despertando del sueño de la forma. Esto no significa que todas las formas, el mundo, vayan a disolverse, aunque es casi seguro que muchas lo harán. Significa que la conciencia puede ya empezar a crear forma sin perderse en ella. Puede seguir siendo consciente de sí misma, incluso mientras crea forma y la experimenta. ¿Por qué tendría que seguir creando y experimentando forma? Porque disfruta haciéndolo. La acción despierta es la armonización de tu propósito exterior, lo que haces con tu propósito interior. Despertar y mantenerte despierto. Mediante la acción despierta, te haces uno con el propósito exterior del universo. La conciencia fluye a través de ti hacia este mundo. Fluye en tus pensamientos y los inspira. Fluye en lo que haces y lo guía y le da poder. No es lo que haces, sino cómo lo haces, lo que determina si estás cumpliendo tu destino. Y cómo haces lo que haces está determinado por tu estado de conciencia. Se produce una inversión de prioridades cuando el principal propósito de hacer lo que haces es el acto mismo, o más bien la corriente de conciencia que fluye en lo que haces. Esa corriente de conciencia es lo que determina la calidad. Otra manera de expresarlo. En toda situación y en todo lo que haces, tu estado de conciencia es el factor primario. La situación y lo que tú haces es secundario. El éxito futuro depende de la conciencia de la cual emanan las acciones y es inseparable de ella. Y esta puede ser tanto la fuerza reactiva del ego o la atención alerta de la conciencia despierta. Toda acción verdaderamente exitosa sale de ese campo de atención alerta y no del ego y del pensamiento condicionado e inconsciente. Toda acción verdaderamente exitosa sale de la cual emanan las acciones 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 de la cual